¿Y qué significa? Muy bien... La piña es Penny, pero dura de manejarla, creo. Y el láser en el trasero debe ser... Debes masticar más tu comida. El cosmos, el baile, la cabeza del señor... Cosmos, el baile, la cabeza del señor pequeño, la mirada, el beso, el teléfono, las estrellas... ¡Calambre cerebral! Bueno, eso consigues cuando aplicas una solución racional a un problema irracional. ¡Atacaremos esto de frente! ¿Y cómo? ¿Esto funcionará? ¡Sí! El aluminio refleja las ondas cerebrales a la cabeza del otro. Así cuando durmamos compartiremos nuestros sueños y podré impedir que vea a Penny. Eso tiene un sentido irracional. ¿Y por qué usamos las capas? Ah, porque son fabulosas. Ahora toma mi mano y bebe la leche. Esto no funcionó. Quizá necesitemos más aluminio. Vamos a la cocina por más. Tendremos que brincar. ¿Dónde estamos? Debe ser el espacio entre nuestros sueños. Tenemos que encontrar los tuyos. Muy bien. ¿Por dónde vamos? ¡Por acá! ¿Sabes qué? Quizás... Deberíamos caminar más rápido. Sí, quizá deberíamos correr. ¿Qué sueño es este? Creo que uno es mío y será mejor que volemos. ¿Por qué te atacas tú mismo en el sueño? Aplacé una mosca una vez. Yo nunca pude superar la culpa. ¡Vamos, salgo de aquí! ¿Qué pasó? Hay una especie de campo de fuerza invisible. Espera, tengo una idea. ¿Por qué esto no funciona? Creo que sé qué es esto. Es el sueño donde estoy desnudo. Siempre lo estás. Oh, sí. Probablemente por eso lo sueño tan seguido. Un momento. Si es donde te sueñas desnudo, significa que... ¡Al menos no estamos en público! ¡Dame eso! ¡Eso es mío! No lo necesitas. Solo son tus pies. Solo esto debo ocultar. Espera, es tu sueño. Puedes hacer lo que quieras. ¿Oh, sí? Oye, viejo. Usar ropa en un centro nudista es igual de vergonzoso que andar desnudo en un centro comercial cualquiera. Vámonos de aquí. ¿Por qué aún se oye la alarma? Viejo, es el despertador. Despertemos antes de llegar a tu sueño. Tranquilo. Lo resolveré. Viejo, ¿dónde estabas? Llevo en este auto cinco días. Estaba tan hambriento que consideré comerte. ¿Consideraste? ¿Dónde estamos? ¡Oh, por Dios! Estamos bajo el agua. ¡No respiro! ¡Deja de hiperventilarte! ¡Estás usando todo el oxígeno! ¡Traga aire! ¡Prender el aire! ¿Qué? Estamos en el sueño correcto. ¡Amigo, ¿qué sucede? ¡Auxilio! ¡Hey! ¿Qué crees que estás haciendo? No puedo evitarlo. Tu sueño es muy fuerte. Tienes que creer que no te traicionaría. Es difícil cuando estoy viendo que me estás traicionando justo ahora. Es tu sueño. Solo piensa en un final diferente. Quizá menos doloroso. ¡Lo siento! ¡Apresúrate! ¡Piensa en algo! ¿Puedes pensar algo menos horroroso? ¡Perdón! Creí que si no tenías labios no besarías a Penny. ¡Claro que puedo! Solo será horrible para ella. ¡Piensa! ¡No tengo nada! ¡Lo siento! ¡Me obligaste a hacerlo! ¡Lo siento! ¡No! ¿Por qué me existe? ¡Vete a la Susie! ¡Puedo lavarme el beso de la boca, pero jamás en mi cerebro! ¡Supéralo, amigo! Solo es un sueño. ¡Puedo lavarme el beso de la boca, pero jamás en mi cerebro!